La verdad es que queremos entregarle al doctor Vélez este reconocimiento por todo lo que ha hecho la de Mayor por el fútbol de su país, por hacer de este fútbol un fútbol grande a nivel nacional e internacional. La verdad, doctor Vélez, ese peso es responsabilidad suya para que el fútbol colombiano siga creciendo, va a ser inmensa y desde el Consejo de Medellín sepa que estamos haciendo equipo y que nos va a ayudar a que el fútbol colombiano siga siendo el gran fútbol que todos somos. Bueno, muchas gracias. En nombre de Mayor, en nombre de cada uno de los 36 equipos, nosotros estamos acompañando Medellín y Leones en este homenaje y a los condejales y a la administración municipal. Esto es un ejemplo de liderazgo y convivencia en fútbol y así lo entendemos. Y vamos a seguir trabajando unidos por el bien de la pasión de todos los colombianos que se fútbol y 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 se fútbol. Muchas gracias. Gracias.